todos hemos estado a la expectativa de los jugos nuevos que han salido conforme ha ido avanzado la semana llegó otro goiti en otras palabras un game of the year the ghost runner 2 de xbox series xs o playstation 5 y pc el jueves el día de hoy salió a la venta de los mejores videojuegos del año el cual no es poca cosa en este 2023 ya que está lleno de candidatos de hoy haití en esta ocasión salió gol runner 2 un juego desarrollado por one more level y publicado por 505 games que es aún mejor que dicen que la primera parte por lo que ningún jugador debería perderse este juego el primer gol runner salió a la venta en 2020 y es uno de los mejores juegos de la generación pasada por lo que se tendrían muchas expectativas sobre el nuevo gol runner 2 llevo a más de una semana jugándolo ahí hacerle una reseña pues bueno puedo afirmar que el gol runner está interesante y puede ser que pues te recomiende que le des una oportunidad realmente se había comentado que podíamos ver el juego contar con una jugabilidad excelente suficiente contenido para entretenernos muchas horas y en el mismo caso gol runner 2 tiene una campaña que se siente envolvente desde el primer momento tanto con sus mecánicas del juego además de ofrecer una campaña para un jugador que dura 6 horas y realmente gol runner ofrece el modo road like el que se desbloquea mientras avanzamos en la historia principal el modo road like llamado road runner está tan pulido como la campaña principal y puede hacer que nos perdamos horas en su bucle de juego el cual puede resultar muy adictivo en su jugabilidad gol runner 2 ya está disponible de desbox series a un precio de 729 pesos precio estándar mientras que en steam cuesta 539 y en playstation cuesta 40 dólares claro que la mejor versión de los runner es goz runner 2 brutal edition pues incluye varios cosméticos el pase de temporada y en un dado momento pues también en xbox está en mil pesos en este caso pues hablemos de unos 50 dólares y en playstation está en 70 dólares así es si todavía no has jugado el primer warrunner está en físico más o menos en un costo realmente aceptable por lo que puedes conseguirlo en la módica cantidad de 429 pesos algo así como 22 dólares en nintendo switch pero para entender de lo que se trata en este caso la primera entrega y puedas jugar en este caso con runner 2 que en este caso sería la secuela así es ojalá y puedas este disfrutar del juego comprarlo agregarlo a tus juegos favoritos y pues bueno vamos a seguir traerlo más juegos en este caso y noticias del mundo de los viejos estás en toque de mi edición y te caiga pero comparte si puedes apoyarme con algo en patrio si puedes este compartir el vídeo si puedes hacer algo pues bueno va a ser bien vídeo estás en toque de mi edición y te caiga pero como siempre te mando un saludo hasta donde estés